Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos todos al canal de YouTube Juan Carlos ESL. Ahora vamos a estar aprendiendo de oraciones negativas utilizando contracciones negativas utilizando el verbo de acción worry. Hemos aprendido en la última clase que la palabra worry significa en español preocupar. Entonces vamos a aprender más asuntos de esta palabra y cómo utilizarla en oraciones negativas. Entonces veamos estas cuatro oraciones y aquí vamos a aprender cómo utilizar el verbo de acción worry en forma negativa. Número 1 Yo no me preocupo acerca de deudas. Deudas. Vamos a aprender que B es muda. No se pronuncia la B. Es debts. Deudas. Entonces dice deudas en español. Deudas. Deudas. Entonces también hemos aprendido abouts. En la última clase también hemos mencionado y utilizado la palabra abouts que significa acerca de. Acerca de en inglés about. Y I don't worry about debts. Yo no me preocupo acerca de deudas. Number 2 He doesn't worry about the car. He doesn't worry about the car. Él no se preocupa acerca del carro. Él no se preocupa acerca del carro. Entonces también estamos tomando en cuenta que la contracción negativa que es el término negativo de la oración es la palabra que convierte toda la oración negativa. Es la contracción negativa don't y doesn't y siempre va a ir antes del verbo worry. Acuérdense en esa regla que la contracción negativa siempre va a ir antes del verbo de acción de la oración. En este caso worry es el verbo preocupar. Entonces aquí aunque sea tercera persona y singular el sujeto de la oración no cambia la manera que se escribe worry en este caso. ¿Por qué? Por la contracción negativa que ya cuando la oración es negativa ya no aplica esa regla que se utiliza. En oraciones afirmativas que cuando el sujeto es tercera persona y singular nos toca cambiar el verbo de acción si termina con una y. Worry es de dos sílabos y termina con una y. Nos hubiera tocado cambiar la y a una i y agregar la es como hemos hablado en la última clase. Pero aquí en este caso ya siendo una oración negativa no aplica esa regla por el término doesn't. O la contracción negativa doesn't. Entonces por eso no nos tocó cambiar la letra del verbo worry. Número tres. Número tres. Que en español se puede interpretar a menudo o frecuentemente. Que es algo que ocurre regularmente. Often. You don't worry often. Usted no se preocupa a menudo o frecuentemente. Usted no se preocupa frecuentemente o a menudo. Entonces, you don't worry often. Number four. She doesn't worry always. She doesn't worry always. Ella no se preocupa siempre. Ella no se preocupa siempre. Entonces, always es decir siempre. Que también se conoce como un adverbo de frecuencia. Adverbos de frecuencia always and often tenemos presente en esta clase de ahora. También hemos visto adverbos de frecuencia en otras clases anteriores. También invito a que vean esos ejemplos de adverbos de frecuencia en las últimas clases. Se llaman en inglés adverbs of frequency. Que en español son adverbos de frecuencia. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos often y always. Que quiere decir que regularmente se está aplicando esa actividad. Y aquí es always, a menudo, often, a menudo o frecuentemente. Y dijimos que always es siempre. Entonces, leamos estas cuatro oraciones. Dos veces cada uno. También los invito a que escriban estas oraciones. Escríbalo varias veces. Así va a aprender más y va a desarrollar más en su habilidad de escribir y hablar el idioma de inglés. Let's read these four sentences. Leamos estas cuatro oraciones. I don't worry about debts. I don't worry about debts. He doesn't worry about the car. He doesn't worry about the car. You don't worry often. You don't worry often. She doesn't worry always. She doesn't worry always. Entonces, aquí tenemos nuestras cuatro oraciones de esta clase de oraciones negativas en presente simple. Utilizando el vero de acción, worry, que es decir, preocupar. Muchas gracias por su participación. Los felicito a ustedes todos por su esfuerzo. Y seguir adelante en aprender el lenguaje de inglés. Yo sé que no es fácil. Pero ustedes sí pueden. Pues que ustedes están adelante esforzándose cada día. Mientras ustedes ven estos videos. Mientras ustedes practican escribiendo. Mientras ustedes practican leyendo y hablando. Sí se puede lograr aprender el lenguaje de inglés. Felicidades y aquí invitados para continuar estas clases en este canal de Juan Carlos ESL. Muchas gracias y hasta pronto.